¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidas. ¿Cómo están? ¡Suscríbete al canal! 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 Sí, yo también tengo un montón de latas de atún, ahora va a ser full latas de atún, full latas de atún, ya están bien lavaditas, están todo bien lavaditas, ahí este, hola Adriánita Cruz, ¿cómo estás? Hola Siria, ¿cómo estás? Liliana Vallejos, desde Perú, yo también soy de Perú, amiguita, somos compatriotas, Mayra Yanqui, y, entonces, bienvenidas a todas las que están acá, agradecerles por acá, miren, este es el proyectito, miren, es una ratona sexy, mira, con su, una ratona moderna, con su, con su melena, su, su cerquillo, este, tiene, sí tengo latitas, ya ves, con su, con su moño acá de color, mira, ves, toda ella regia, ¿no? Es una ratoncita, quise ponerle una coronita, pero no encontré, y mira, la latita está totalmente forrada, miren, ustedes lo forran completamente, y nadie va a saber que es una latita de atún, ya, Entonces, vamos a empezar, como les dije, la carita hemos trabajado con una termoforma, que es la termoforma pelanas, pero si en caso ustedes no tuviesen la termoforma, lo trabajan en técnica 2D, ¿no? En el moldecito le va a venir la formita, todo el hociquito, todo, ya, en 2D. Bien, esta es otra termoforma de hojitas, porque ustedes tranquilamente pueden hacerlo con cualquier flor, ya, ahora, para la cabecita, como les dije, hemos trabajado con termoforma, ay, no puedo calentar mi pistola, ya, mientras caliento, a ver, gracias por compartir, mi Rosa Petra. Liliana, estoy transmitiendo desde la ciudad de Huancayo, Perú, desde el centro del Perú, exactamente desde el distrito del Tambo, ya, del distrito más ficha del Perú, de Huancayo, así dicen, el distrito más ficha de Huancayo, ya saben, ya saben. Saludos desde La Paz, Rosario, ¿cómo está? A ver, no quiero que se me pase nadie, quiero saludar a todos. Ya, entonces, como les dije, esta es una latita, que yo avancé previamente la parte interna de la latita, ya la he forrado. Ahora vamos a forrar la parte externa, que he utilizado este color verde. Pueden usar ustedes cualquier color, pero yo quise ponerlo verde, porque como esta es una flor, esta es la parte de atrás de la flor, que siempre es color este. Hola, Steffi, ¿cómo está? Siempre es color verde, ¿no? Entonces, por eso, mientras va calentando. Ahora, para tapar, la tapita de acá, igual lo forran rojo, el color de afuera, y este es para, de la parte interior, diré, y este es para la parte de afuera. Este es un círculo de MDF, pero si ustedes no tienen, dice, mis peladas están sin estrenar, sin tiempo. Entonces, dice, Gisela, ¿cómo estás? Ya, yo le echo en MDF o trupán, como decimos en Perú, pero tranquilamente ustedes lo pueden hacer con un cartón de zapatero, un cartón duro, un cartón grueso, y al final va forrado y queda bonito. Ya, para las hojitas también termoforma, a ver, vamos a empezar, vamos a ponerle un poco de su, ay, demasiado lo puse, a ver, vamos a reducir un poco. Hoy, creo que ahí, ahora sí, como ya les dije, ya forré la parte interior, gracias señora Marlene. Ya, por mientras va calentando mi pistolita, entonces voy avanzando en forrar mi latita. Ya, entonces vamos a, con pegamento instantáneo nomás. Y vamos a forrar, cubrir todo el contorno. Ya saben, todas sus latitas de atú, a darle uso, chicas. ¿No? Sus gratitas de, trozos de atú, sus latitas de filete, de trozos, hay que darle uso. Pero siempre, siempre hay que forrar, yo siempre les digo que lo forre. Así que, cuando está bien forradito, ya no les van a estar cargoseando, porque tú sabes, los, los que buscan precios baratitos, siempre van a decir, pero no está forrado, pero no está. ¡Catherine, cómo estás! Por ahí está Gisela y así, la Catherine. Etiquétenle a lavero, don talavero. Etiquétenle, chicas, a lavero. No, 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 no se puede estar perdiendo lavero. Amigas de Perú, amigas de Perú. Ya se viene el segundo encuentro de artesanas, chicas, quienes están participando. Es del 3 al 6 de agosto. Les comento que yo también voy a estar participando. Es un evento bonito de confraternidad, no es con fines de lucro, ¿no? Es de confraternidad. ¡Saludos de Betty! ¡Ah, Betty, bella! Ya nos vemos el mes próximo. Ya, es un evento bonito. Por ahí está Catherine, que es parte de la organización. Buenas tardes, Rosalba. Ya, entonces es del 3 al 8, que es todo el evento. Pero dentro de todo el evento, que incluye paseitos, cenitas y todo, son dos días de talleres que va a ser en la galería, ¿cómo se llama la galería? La galería es el shopping center, ¿no? Que está en Conde de Sepurunda, por la plaza mayor, a una cuadrita de la plaza mayor en Lima. Van a ser dos días, ¿ya? El viernes y sábado van a ser los días de talleres, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Yo también voy a estar dando talleres. Los proyectos que voy a llevar son los tunanteros, los que algunas que ya me siguen, ya han visto mis tunanteros. Voy a llevar Chuto, la Jauginita, el Español, el Chapetón, el Príncipe y el Argentino, el Tunantero, ¿ya? Esos cuatro, ya para que las que desean aprender. Hola, Miseli, ¿cómo está? Cristina dice, buenas noches, mis caritos, dice. Nora, mis caritos, yo estaba entrando. No, Norita, acá estamos. Aquí forrando la latita, entonces siempre va a haber excesos, ¿no? Retiramos los excesos. Entonces están invitadas al segundo encuentro de artesanas, chicas, Lima 2023. Entonces pedirles, chicas, ¿quieren ganarse los moldes o no? A ver, ¿quieren ganarse los moldes o no? Sí, ¿no? Es para que hagan sus latitas. Ya. Vamos a poner una dinámica para poderles compartir el molde. ¿Les parece? Yo siempre les pido una meta de compartido. Señora Hulda, ¿quién se acuerda que siempre me acompaña y me sigue? ¿Cuál es la meta de compartidos que yo siempre pido para hacer? Hola, Dayana. ¿Cuál es la meta? ¿Cuánto es el número de compartidos que yo pido? No pido más ni menos. ¿Cuánto? ¿De quién se acuerda? Voy a pedir 5,000, ¿ah? ¿Cuál es la dinámica de difundidos? A ver. ¿Cuánto es la dinámica de difundidos? A ver. Hola, Yasmín Toro, con saludos desde Ecuador. Hola, Yanina. ¿Cómo está, mis? Gracias por estar aquí. Sí, mis, que sea molde para todos. Mil, dice. Moldes para todos. Moldes libres para todos. Para todos en general o para todos los que están en la transmisión. A ver. Ya saben que para que puedan hacerse acreedores los moldes, tiene que salirse, salirles el distribuidor de contenido. Ya algunas a veces no les sale el distribuidor de contenido porque a veces les castigan, ¿no? Pero están acá, están activas. 500, ¿ves? Muy bien. Gracias, chicos. Usted decía. 500, pido yo. 500 difundidos. Así es. Entonces, vamos a compartir, chicas. Vamos a compartir 500 difundidos para que se hagan acreedores de manera gratuita las que están acá para los moldes. Para las que están en la transmisión. Exactamente. Para las que están en la transmisión. ¿Ya? Yo no comparto. Por lo general, casi nunca yo pongo los moldes libres. Ni tampoco lo comparto por tiempo. ¿Por qué? Porque a veces uno comparte por cierto tiempo y a veces por la diferencia de horarios. Hay amiguitas que no pueden descargarlo y al final la que no estuvo llega y llega preciso ese momento y descarga. Descarga el molde. ¿Ya? Y aparte también, eso también se presta a muchas cosas porque agarran y lo comparten por aquí, por allá y no. ¿No? Los moldes son para ustedes. Entonces, a difundir. Tiene que salir el distribuidor de contenidos. ¿Ya? Cuando llegamos a los 500, ya les indico ya a mayor detalle. Hola, Sandrita Milena. ¿Cómo estás? Erika Soho. Desde Colombia, desde Santander, Claudinés. Ya muy bien. Buena, Mónica Calderón. ¿Cómo están? Entonces, pedirles que nos ayuden a compartir. Tiene que salirles el muñequito de distribuidor de contenido, chicas. Ya pueden compartir en grupos que les permita. En grupo. En sus perfiles personales. En sus perfiles también. En modo público para que les salga el monigote. Ya, es que como un hombrecito con una flecha hacia el costado. Eso es cuando ya eres distribuidor de contenido. ¿Ya? Entonces, pedirles que nos ayuden a difundir. Mientras yo voy pegando acá mi tapita. Listo. Entendido. ¿Cómo estás, Rosemary? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bienvenida. Comparte, Rosemary. Comparte. Con las que van llegando, chicas. Por favor, compartan para. Ya, pues, se puedan llevarse el molde. Porque ya en otras ocasiones yo les vendo el molde oferta. Pero esta vez quiero compartir con ustedes. Ya quiero compartir con ustedes. Pero también ustedes tienen que hacer el trabajito de compartir y de salir como distribuidores de contenido. Hola, Consuelito. Hola, Consuelito. Hola, Jessica Cedeño. Listo, mis compartidos. Si tiene que salirles el monigote. Ya, hasta que no les salga, tiene que salir esto. Yo quiero tener la ratoncita. Ay, sí, ha salido bonita. Que veo muy mueloncita, creo, pero ya. Muy mueloncita, pero ahí está. Ahí está, ¿ves? Tiene sus alitas, mira. Y acá puede ser, pues, un joyerito, una bombonera. Depende, tiene un regalito pequeño. Lo colocan ahí. Y lo tiene, mira, ¿ves? Toda, toda, toda sexy, mira. Quise conseguirme unas coronitas, pero no logré conseguir. Ay, se me cerró el Facebook. Sin querer lo cerré. Ay, nuevamente abrir. Ir, un momentito, espérenme. Estoy acá con la laptop. Estoy haciendo mi avería. Mi avería. Acá estamos. Ahí vamos. Ahora sí. Hola, Jerezzi, ¿cómo estás? Gracias a todas las chicas que van llegando, se van conectando. Todas las que nos están, mira, qué hermoso. Ya saben, compartir el mayor número de compartimentos. Para que se llene. Tengo que esconder el queso porque con el, sí, es, Verito. Te estaba extrañando. Con estos dientes azos, va a devorar queso, va a devorar pan, va a devorar de todo. Hasta les va a mascar a ustedes, ya saben. Les va a meter una mascada de Padre Señor mío, ya saben. Entonces vamos a ponerlo por aquí. Ahí. Ya saben. Listo. Ahora vamos a poner la musiquilla. La musiquilla. Yo no sé trabajar sin música, chicas. Yo tengo que poner música. Pero para que no nos sancionen, pongo músicas de acá, de la zona, o músicas de mi tierra, músicas de la selva, ¿sí? Son músicas que no nos van a, que Facebook no nos va a fastidiar. Porque si ponemos músicas, otras músicas de contantes conocidos. Hola, Cristina. Hola, buenas noches. ¿Quién está? Cristina Parra. Ahí está la señora Zulema. A ver, listo. Listo. Miren. Ya lo pegué. Entonces cortamos los excesos. Ya para que esté, ponerlo un costadito. Mientras avanzamos, ahora ya nuestra, nuestro, nuestra pelana, nuestra pelana ratoncito. Para que se coma todos sus quesos de todas sus casas. Ajá, para que se coma todos los quesos. Listo. 500 difundidos y tiene que salirles distribuidor de contenido. Ya. Mira, esta es la latita. Acá todavía le falta pegar. Lo vamos a poner a un costadito. Para avanzar netamente lo que es nuestro proyecto. Ya. Lo veo medio oscuro. A ver. Creo que está bien. Ya. Ahora sí. A calentar la planchita. Ya. Bájate, bájate. Quiere salir la transmisión, mi perro. Bien. Ya, vamos. Mire, para la, para nuestro ratoncito, nuestro ratoncito, vamos a usar todo en tres milímetros. Hola, Betty, ¿cómo estás? Ya te vas. Hola, chau. ¿Cómo es eso? Hola, Ritibarra. Hola, Marilofis. Microporoso color piel para la parte del cachete. Cachete. Ya. Para la parte del cachete. Échese. Ya. Todos en tres milímetros, chicas, también. Tres milímetros. Ya. A ver, entonces, vamos a termoformar. Ya. Listo. Esto mejor. La grande. Ya. Listo. Y vamos a usar la mitad de un, este es un huevito del número dos. Ya. El número dos es el que tiene, para Perú, es el que tiene seis centímetros de alto. Ya. Lo que hicimos es poner la termoforma aquí. Y como esto tiene acá más cavadito, le hicimos el desgaste, nada más. Aquí, un poquito. Y acá bajito también un poquito. Ya. Ahí ve. Acá, ligeramente acá y acá. Ya. Eso. Eso es lo que hicimos. A ver. El proyecto es este. Esta es esta ratona pelana. Es una ratona pelana. Es una que nace de una flor. Es una adita. Es un joyerito. Ya. Sí, tienen que compartir de manera pública su perfil. Porque si ustedes comparten en su perfil, pero está de manera privada, no les va a salir el hombrecito ya de distribuidor de contenido. Ya. Ya. Tienen que compartir de modo público. Entonces, vamos a calentar. Vamos a termoformar. Vamos a termoformar. Siempre que trabajen con termoformas, chicas, tienen que, tienen que trabajar con tres milímetros. Entonces, no termoformen con dos, cuando van a hacer caras ni nada de eso, porque les va a salir mal. No les va a salir bien el termoformado. Ya no les sale de buena calidad. Es muy delgado, se deforma y todo lo demás. Y vamos a aprovechar. En termoformar de una vez la parte trasera de la cabeza, porque estoy usando mitad de un huevito. Ya. Dice, mis felicidades, moso proyecto que usted realiza. Ay, gracias, Mónica Rosario. Muchísimas gracias. Qué bueno que te gusten mis proyectos. Yo trato de sacar siempre lo mejor que yo puedo. Doy lo mejor de mí en cada proyecto. Y cada vez vamos mejorando, ¿no? La idea es seguir mejorando. Hola, ya las que van llegando, chicas. Vayan compartiendo. Hola, Yasmín Cordoña. Ya. La termoforma, la de pelana, es por tres tamaños, ¿verdad? Voy a traer los otros, ¿ya? Para que te diga. Acá les muestro. La termoforma viene por tres tamaños. Viene esta que es la más grande. Viene esta que es el segundo tamaño. Y viene esta pequeñita. Vienen tres tamaños. Esto se usa para... ¡Nardis! ¿Cómo estás, Mónica Calderón? Ya, entonces estamos usando el segundo tamaño. Ya, empezando el más grande, el segundo tamaño. El segundo tamaño, ya saben. Hay dinámica, 500 difundidos. No te vi, Nardis. No te vi, Nardis. Entonces, ahora vamos a termoformar. alguna preguntita digan ahora, callen para siempre hablen ahora callen para siempre, ya saben listo, ya saben hablen ahora, callen para siempre a ver le ignoré a Nardis, dice, ves la señora Norita hola mi Ros, ¿cómo estás? mañana te toca, guay ahí voy a estar atenta ahí voy a estar atenta mis Antonia, ¿cómo estás? gracias por estar aquí Marilore, a ver quién más está que no haya saludando si no me va a colgar Ángela Bustos ya, las demás sí les saludé Gloria Caballero ¿cómo está? buenas noches bienvenidos a las que van llegando pedirles que nos ayuden a difundir ya, ya termoformé la parte del huevito que va a ser para la parte de atrás de la cabecita ya, para que no esté planito ahora, para el cuerpo para el cuerpo voy a utilizar este huevito este huevito pequeño que es huevito número uno ya, es el huevito que también usamos para los cuerpitos de las punteritas ya, este huevito ya, este huevito pequeñito esto tiene 4.5 de alto un huevito este es el proyecto que estamos haciendo es esta ratona pelana mira sus dientes así se va a comer todo tu queso todo el queso de tu casa se va a arrastrar ya, entonces vamos a rebajarle un poquito en la parte de abajo para que el huevito se pueda sentar ya listo ya ahora, que voy a hacer ustedes saben que yo con los con las líneas imaginarias no tengo buena relación ya lo saben ¿no? entonces siempre que yo voy a termofomar esferas o huevitos lo que yo hago es dividir en dos partes porque ya varias saben que yo con las líneas imaginarias no, nunca hemos tenido una buena relación no hemos llegado a un entendimiento entonces yo tengo que marcar ya esa es mi forma de traducir tengo que marcar porque no no me tengo muchos problemas con esa línea imaginarias nunca llegamos a un entendimiento estamos divorciados desde Chosica Giovanela ahora Giovanela vas a ir al al encuentro al segundo encuentro de artesanas no Giovanela estás tú estás cerquita ya agarras tu Chosicano agarras tu Chosicano y hasta ya te deja ya en el en el mismo en el centro de Lima te deja en Lima y ya llevas a la galería el 4 y 5 para los talleres pero si deseas participar todo el evento desde el día 3 3, 4, 5 y 6 y acá vamos a termoformar dice para tallar la cabeza que circunferencia no es no es no es este esfera lo que he usado yo he usado huevito huevito número 1 para Perú que tiene 4.5 de alto mitad de huevo ya no es esfera es huevito ya chicas atentas porque yo siempre que uso algo yo les digo les doy medidas ya anoten para no estar preguntando a cada rato dice buenas noches desde el ay como estás acá Jopeña como está dice como sea voy a agarras tu Chosicano y estás en Lima está cerca agarras tu Chosicano y ya estás y ahora recorto los excesos por eso es que yo hago mis marcas porque como les dije con las líneas imaginarias las líneas imaginarias no funcionan conmigo yo veo otras mis chicas lo ponen lo juntan y le sale perfecto yo no la verdad no no puedo no puedo para qué para qué voy a mentir voy a decir no puedo hablar cosas que no son yo no puedo yo estoy divorciada con las líneas imaginarias ya este es un huevito número dos número uno que tiene cuatro punto cinco de alto a ver ajá cuatro punto cinco de alto ya es un huevito de tecnopor o icopor como se llame en sus países no acá en Perú se llama tecnopor esto estoy usando para el cuerpito un huevito entero para el cuerpito y mitad de huevo del número dos para la cabeza la parte trasera de la cabeza pero si ustedes pongamos no tienen la termoform y lo van a trabajar en dos de ya entonces ahí ya no hay necesidad de usar huevito yo le quise poner huevito para que esté cabezona me hizo una consulta las que no tiene termoforma para la cabeza como podría ser y la otra consulta es el día del evento llevará varios tipos de termoforma bueno termoforma puedo llevar en base a pedido porque la verdad pesa un montón pesa mira pesa un montón entonces si tú me indicas deseo esto esto lo otro yo te lo puedo llevar porque las termoformas que llevaré van a ser netamente las que voy a usar en mis proyectos y lo que alcance mi caja en 2D le puede hacer mira por acá les voy a mostrar un ratón que hice no un conejo que hice en 2D por acá se cayó acá está ya lo pueden hacer en 2D chicas no tienen la termoforma lo hacen en 2D toda la cara es similar es igual no es similar todas las la gran mayoría de las pelanas todos tienen la cara similar o que va a variar ya son sus orejas sus cositas no mira esto es en 2D mira todo esto toda su cabeza es 2D miren en 2D entonces trompa parte cabeza parte acá para el cuerpo acá si usé un huevo no pero toda la parte de la cabeza todo es 2D entonces así también las que no tienen la termoforma pueden hacerlo esto ya en 2D entonces yo les voy a poner ahí en el molde que se van a ganar por compartir ahí entonces ustedes ya lo hacen en 2D ya chicas cuando no se tiene la termoforma pues uno se la ingenia no no hay para una manualista una artesana no hay límites chicas no hay límites no se limiten como como muchas no tienen la termoforma ya no lo pueden hacer no tienen no para todo cuando puedan ya adquirir ustedes su termoforma pues ya lo adquieren no entonces la que desean adquirir la termoforma de pelanas yo las tengo en venta yo las vendo ajá ese ese conejo lo hice en la página de mi rose de creando con rose si o no 500 difundidos y podemos llegar a más mucho mejor no chicas entonces apoyan con la difusión tanto para mí como para la dueña de esta página la organizadora de este evento que es la Miss Rosita ¿no? mucho mejor ese proyectito está conociendo la Miss la Miss la Miss Rosana Armoa lo hice en su página gracias a todas las que están compartiendo muchísimas gracias por todo el apoyo mira ya tengo lo que va a ser el cuerpito ya está listo ahora mira acá también para las orejitas he trabajado en técnica 2D para el 2D saben que es el corte biselado y también para la naricita ya la nariz también hecho en corte en corte biselado técnica 2D la termoforma son por tres tamaños estoy usando el tamaño la termoforma del centro el tamaño del centro ya porque la otra la de la que le sigue a esto es más chiquitita es ahí y la otra es más grandota ya listo entonces continuamos ya esto es lo que termoforme para la cara entonces yo tengo que taparle termoformarle taparle así pero necesito rellenar entonces para que ustedes rellenen pueden usar tranquilamente su su pueden usar su algodón silicona o su napa ya dice 500 compartido libera los moles o si o si va a ser si yo trabajo con capturas chicas ya con captura pero una sola captura que es al final ya no pido antes no pido internet solo una captura al final prepara la captura ya saben que tiene que figurar que son distribuidores que son distribuidores de contenido entonces pueden usar miren todo su picadillo de toda la retacería que ya no ya no le sirve ahí pongamos mira todo esto que sobra acá igual igual nosotros hacemos flores hacemos otras cositas más de eso que ya de que ya le hemos usado para las florcitas recién ahí hacemos el picadillo porque ustedes saben ahorro es progreso ahorro es progreso ahorro es progreso y en estos tiempos no estamos para desperdiciar material ahorro es progreso ya el material también no es para estar desperdiciando le sobra acá material y igualito eso yo lo utilizo hago mis flores hago cualquier otra cosita porque también estar amontonándose de retacería pucha también es trabajoso ¿no? ya llegamos a la meta a ver a ver ¿quién me dice cuántos difunde? vela mi rosita ve que está por ahí porque yo no yo no puedo ver acá no me sale ya ahora esto lo voy a tapar ya lo voy a tapar voy a usar silicona caliente listo tienen que echar tienen que ser generosos con la silicona caliente y de preferencia que entre más a la parte interna tapan yo lo que hago es voltear y presionar recontra difunde hasta con los ex con todos los ex y con sus ex también compartan con sus ex ya saben todavía mis 318 ya ves por acá leí un comentario que dice llegamos llegamos y digo que cosa tan rápido no mis dice a ver vamos a jalarle su oreja aquí se ha equivocado a ver por acá había leído pero ya creo la borró su comentario no ya creo la borró su comentario acá está llegamos a la meta yupi dice monica calderón no monica son 500 monica te confundiste te confundiste tiene que estar bien fríecito yo lo presiono y ya saben yo todo desde acá todo lo vuelvo a utilizar todo lo que sobra de acá lo vuelvo a utilizar ya saben y hago mis 50 mil flores que tengo por ahí puras flores pequeñas por lo general así ya saben no tiene la termoforma en 2D eres de Perú no tienes la termoforma y quieres adquirirla yo misma soy a mí me pides si se emocionó ya ya está ahora vamos a termoformar con color piel la parte que es de su carita de su hocico ya su hocico a ver que vaya calentando ya ves mira está bien rellenadito está durito ya mira con el microporoso de 3 más el relleno bien compactadito sale todo divino hola hola mis Brenda cómo está ahora termoforma 390 hola nena Liz cómo está 87 ojitos y comparte claro hola Gladys Astete desde Potosí ahora sí a ver ya tengo formé esta parte de acá que va a ser para la parte de su de la parte de acá de su moflete ¿no? lo que llevan las pelanas esta parte y ahora sí guardamos nuestra plancha y procedemos a cortar con cuidado para hacer nuestra hermosa ratona que se va a comer todos los quesos no vayan a tener nada sucio que el ratón les va a comer ya saben no vayan a tener nada sucio por ahí que sabe que el ratoncito después van a encontrar sus medias con hueco sus calzones con hueco no vayan a dejar su calzón sucio por ahí el ratón les va a comer wow 2 y 45 wow gracias mi rosa gracias mi rosa petra por haberte desvelado un poquito acá acompañándome acá estamos las 7 y tantos de la noche 7 y 49 acá todavía estamos tranquilitos ahora vamos a pulir un poco vamos a pulir un poco todas las imperfecciones que a veces nos queda del termoformado de la cortadita ya saben que esta maquinita soluciona la vida hola milagritos arroyo milagritos vas a ir al encuentro supongo que si no milagritos no vas a dejar pasar la oportunidad este año hay más que se han que se han sumado al evento espero verte hola mis nan como esta mis rose también no mis rose rose supongo que también vas a ir a lima no tú también estás cerquita mis rose a ver ya queda pulidito ya está hola claudia maría giraldo hola imelda cómo estás de argentina ahí está milagritos gracias mis nan no ese ratón si me encanta tan 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 galonetas sucias y se se encuentran las tangalonetas si se asusta no mami va a correr el ratón la vas a encontrar desmayado no nardis la mariola ya miren ya está la parte del de la carita entonces la parte de atrás yo le voy a pegar esta tapita entonces ya su cabecita ya no va a ser muy plano no pero cuando trabajan en 2D ya no hay necesidad porque ya va a estar más gordito y con el relleno queda más gordito en cambio con la termoforma mira si yo lo trabajo así nomás es mira tabla si es la tita de atún es la tita de a ver de graté de filete de trozos no todas esas latitas de conservita que tengamos con eso le dan ustedes el trámite respectivo le dan su lavadita lo que yo hago lo meto en la lejía con detergente hago lejí detergente y ahí lo dejo ya sale todos los los olores no el olor fuertecito ya seca y ya lo le doblo con mi alicatito no tiene las no ves tiene como de lo que se abre tiene levantadito ya pues con el alicatito nomás lo doblamos y queda listo ya que seque que oreo un poquito para pegarlo mejor dice buenas noches pero su hermoso proyecto lo que está haciendo primera vez que te veo saludo desde Colombia ¿cuál es el no? ay como está mi página se llama arte hecho en casa como ves acá arte hecho en casa ya búscame así como arte hecho en casa manualidades slash materiales así esto es el logo ahí me vas a encontrar yo soy Carol Maguiño espero que esto no sea la la no sea la primera vez que me ves espero que me acompañes siempre ¿ya? listo y esto es para acá entonces vamos a cortar con cuidado de no de no abarcar demasiado a ver vamos a medir esto va a ir acá acá lo termoformé muy gastadito pero eso no hay problema porque como acaba tapar la nariz entonces ya no se va a ver mi imperfección ya entonces agarramos nuestro pincelito nuestra pinturita donde están mis pinturas acá está tengo este marrón chocolate color café o marrón chocolate dice mal lo que está pasando ¡ay! ¡ay! ¿qué pasó? ¿qué pasó Imelda? ya pintura traslúcida y un pincel de cerda suave como hoy le conocemos como pincel mágico ¿no? pueden hacerlo con negro también pero en esta ocasión yo voy a usarlo con con marrón chocolate igual pinta lo que va a ser el cuerpito le dan una pintadilla lo pueden hacer con negro traslúcido también ya una pintadita y ahora este todo el contorno atrás también para que esté bonito tenga color no esté todo paliducho como le dicen en mi tierra no esté ponguete jejeje para que no esté ponguete ¿ya? le dan un poco de color listo bien ahora acomodamos para acá va a ir esta parte lo que es del mofletito acá vamos sale puntito pero antes de ubicar eso tengo una piecita acá esta pieza que va a ir acá que es para sus ojos hola dianita ¿cómo estás? ya para los ojos ya esto tiene que entrar mira acá acá tiene como una curvita entonces tiene que entrar aquí así así entonces para eso yo necesito calentarlo un poquito para que me deforme porque si no no se va no se va a acomodar bien puedo hacerlo ayudándome de la misma termoforma así ya buenas noches Yesenia Alvarado ¿cómo estás? ah llegando tarde llegando tarde te has perdido un poquito nomás un poquito a ver un lapicito esto lo que voy a hacer primero es dividir el ojito en dos para luego hacerle su pequeña pintadita un poquito de marrón o plomo rata una pizquita nomás para hacer la separación de los ojos este es color plomo rata hola Berito ¿cómo estás? lo importante es que estás acá Berito y ahí se la separación para el ojo si si las que van llegando por favor chicas vayan difundiendo vayan uniéndose las que van uniéndose vayan difundiendo tengo estas dos piezas que son para las sus manitos le damos una pintadita ya entonces vamos a enrollar enrollamos ya entonces a los bracitos yo les pongo alambre es este alambre este como este es microporoso grueso entonces tengo que ponerle alambre galvanizado cuando hago bracitos pongamos y utilizar un microporoso delgado el número dos ahí le puedo colocar ahí lo puedo colocar ahí lo puedo colocar este alambre esa que usan para hacer flores de bisutería pero como este es un microporoso grueso entonces tengo que usar alambre más grueso entonces ahí coloco el alambrito sigo girando y ya le coloco el pegamento acá igualito hago para los bracitos de las fofuchas para todo ya como este es un poco gruesito lo que hago es rebajarle un poco los ojitos ya entonces uno y meto el alambrito y lo giro y lo giro 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 es facilito no sé será 18 yo de la verdad te soy honesta con los alambres con los números no sé yo yo fui a maestro y lo vendían a 100 rollitos no sé cuántos metros venían venía un rollo y lo compré pero no es tan grueso que se puede doblar el ratón roba calzones y sus calzones sucio les va a robar el ratón vamos chicos compartan mira todos bastantes ojitos vamos bastantes ojitos pinientos difundidos y se comparte el molde al final con todas las que han compartido con todos los distribuidores de contenido ya saben listo ahora sí caliente un poquito esto lo caliento lo acomodo acá donde va a ser mi carita y le doy forma mire y me queda así mira con la forma de la carita ya irene estás ahí bienvenida y ahora sí puedo pegar ahora sí pegamos el ojo ahora sí lo pego lo que va a ser la parte de su ojo no sabe que las peladas tienen esos ojasos grandotes y este ratón más para que mire todos los calzones sucios y se lleve y ya ya está hasta ahí ahora tengo esta pieza de acá esto va a ir acá ya primero lo vamos a pegar y después lo vamos a pintar lo vamos a aprovechar en pintar lo para que no se nos manche ya estamos usando pintura traslúcida color caramelo ya con pintura traslúcida color caramelo primero pintar esta parte después el resto hola estrella cómo estás ahora sí bien ya estoy pegando la parte de su trompito entonces ubicamos y vamos a ir pegando con cuidado siempre con cuidado con paciencia no se desespera para que todo le salga bonito y no se desespera para que todo tienen que ser cuidadosas a ver acá falta pegar listo a ver a ver acá hay un levantar siempre cuidando que que no haya ninguna parte que falte pegar todo tiene que estar bien pegadito a ver y ahora sí ¿dónde está mi caramelo? como les dije estoy usando pintura traslúcida color caramelo ya entonces vuelvo a pasar con mucho cuidado de no manchar acá también acá también así bien marcadito ahí bien marcadito ahí si no hoy día es la reunión por su mirene y así vamos a ver a ver si no hacemos espacio ya tengo hasta ahí ya ¿qué más voy a pintar? vamos a pintar todas nuestras piecitas para luego empezar a armar lo que son sus orejas esta piecita pequeña es su párpado listo listo ahora vamos a hacerle la división también porque su párpado también tiene una pequeña división con pincel angular y pintura acrílica acrílica color plomo rata ya que vaya secando listo esto es la parte interna de las orejas esto lo vamos a pintar con color rojo ya tiene que estar bien marcado porque si no no se nota mucho ya mientras va secando listo gracias ale por compartir hola chivis cómo estás ya esto también que vaya un costadito que vaya secando esto es la naricita que hemos trabajado igual en técnica de este en corte biselado para hacer el pegado borde a borde igual que las orejas que vamos a trabajar de igual manera para hacer esto de la nariz hemos utilizado la regleta de narices ya hemos trabajado con la regleta de narices acá vamos a usar pegamento de doble contacto no tienes no tienes whatsapp bien raro no que no tengo su casa ya las que no tienen whatsapp me lo van a enviar por mensajería a mi página a mi página chicas a no a esta página esta página que estamos transmitiendo estamos acá de invitadas en este evento al inicio del video está el enlace de mi página mi página es mi página es esta que ves acá arte hecho en casa buscas como arte hecho en casa ya o si no me buscas como carito maguiño ya al final cuando ponga mi número de whatsapp ahí voy a voy a poner el comentario con mi con mi perfil personal a ese perfil a ese perfil me buscas en ese perfil ahí también me puedes enviar como mensajería ya pero primero tenemos que llegar a la meta todavía no hemos llegado ya todavía no hemos llegado nos falta muy poquito somos bastantes ojitos chicas que podemos llegar no les estamos vendiendo los moldes les vamos a obsequiar porque quiero que ustedes lo puedan realizar ya el molde es para ustedes no es para que lo compartan no es para que lo compartan con nadie solo es para ustedes porque después de la transmisión ya los moldes pasan a venta ya todos los moldes pasan a venta entonces ustedes están ganando por haber ayudado a estar no a compartir por estar aquí acompañando y apoyando a la dueña de esta página que es la mi rojo no la mi rosita entonces en agradecimiento en retribución es que ustedes se ganan los moldes es como como un trueque no yo te apoyo tú me apoyas todo es no es compartir ya pero ya saben los moldes para ustedes no lo estén compartiendo ni publicado en grupo cuando es un molde libre que está publicado de manera libre ahí pues ustedes pueden compartir pues con con todo el mundo no porque es un molde libre pero un molde así para ustedes que se ganan eso no son moldes de venta ya listo creo que ya hemos dicho dice mi no las que no pudimos mi erica yo no he pedido captura todavía erica la captura yo lo pido al final no he pedido te has perdido erica no he perdido no he pedido captura yo pido al final yo solo trabajo con una sola captura que es al final y ahí en su captura y tiene que indicar su nombre en la parte de tiene que figurar y su comentario y ahí se ve que son distribuidores de contenido pero todo es al final listo esto es la naricita ya en la naricita también está hecho con técnica 2d no que es el pegado borde a borde con el corte biselado tanto las nariz las narices y las orejitas es corte biselado chicas ya recuerden corte biselado la nariz y las orejas corte biselado no se vayan a olvidar listo hola arminda como estas a ver vamos a ubicar cual es con cual ahora ubicamos voy a limpiarme el dedo porque después voy a comentar hola katy díaz como estábamos cuatrocientas no como bien para un poquito más de una hora estamos muy bien ya unimos ubicamos un uno con otro Igual el otro con esto. Ahora empezamos a unir. A ver. Un poquito más. Ahí. Pueden ver. Vamos uniéndonos. Algunos lo hacen con una pinzita. Y pienso cuando son demasiado pequeñitas. Y si nos tenemos que ayudar de una pinza. Pero acá con los deditos nomás. Unimos. Acá ves. Y nos queda bien pegadito. Ahora la otra orejita. Y nos salió muy bien nuestro pegado. Nuestro pegado perfecto. Nuestro pegado perfecto. A ver acá creo que. Ya están las orejas. Entonces agarran su pinturita. Agarran su pinturita. Y lo pintan. Y lo pintan. Ya pueden usar plomo. Ustedes usan un marrón chocolate. ¿No? Siempre que trabajo con plomo. Ay me gusta pintarlo con marrón chocolate. Pero pueden usar negro. Pueden usar. A ver. Esto es para acá. Pueden usar otro color que ustedes gusten. Ya. Ya están las dos orejas. Ya. Ahora. Ahora. Las narices. Igual unimos. La nariz. Y hasta nuestra naricita. Vamos a poner unas puntitas. Todo claro. Está ahí. Alguna consulta. Una duda. Ya les he dicho. Hablen ahora o caen para siempre. Hablen ahora o caen para siempre. Ya esta va a ser la nariz. Ya. Esa va a ser la nariz. Para la nariz. Se agarran un poquito de pintura acrílica blanco. Descargan un poquito. Y le dan una pequeña. Pintadita. Y ahorita que seque. Va a bajar un poco la tonalidad del blanco. Porque el blanco empieza a secar. Y baja la intensidad. ¿No? Listo. A ver. ¿Dónde están mis orejas? Esto lo cierro. Ya. Igual esto también lo cierro. Ya falta poquito chicas. No desespere. A ver. Esto va pegado acá. Y esto va pegado acá. Aprovechamos de una vez. En pegar. Una orejita. Una orejita. Y la otra orejita. Ya. Pegada a las orejas. Y ya. ¿Qué pasó acá? Ya. Muy bien. Ya tengo mis orejas listas. Las pongo a un costadito. Ya. A un costadito. Ahora voy a pintar, este tapetito es para la parte de abajo, ahora voy a pintar estas dos hojitas que voy a utilizar acá, para eso voy a utilizar pintura que tiene color verde pasto, un verde oscuro. Solo le puse dos hojitas, pero si ustedes quieren ponerle más, le ponen más hojas, ya va a ser a criterio de ustedes, ya estoy pintando la mitad para afuera. La mitad con verde, ese ratón si ya si están con sus, tienen su ropa sucia, sus calzones por ahí, este es el proyecto, miren, les va a llevar el ratón, ¿ah? Tienen que tener todo limpio, ¿sabes? Asegurado bien el queso, no tener los calzones sucios por ahí, porque el ratón va a acarrear con todo. Ahora estoy, para la otra mitad de la hojita estoy utilizando un color así ladrillo, para pintar la mitad de la hojita para afuera. Ya, así. Y ahora, con un poquito de blanco, ¡blaste! Acá para los contornos, un poquito de blanco. Ya, así. Listo. Echale la bendición con los calzones. Se va a comer sus calzones, ¿ah? Yo no sé, así que tengan, vin a asegurar sus calzones sucios, no lo tengan regados por ahí. Si están los calzones regados, ya saben. Peor si está sucio. Hola, señora Jenny, ¿cómo estás? Hola, hermanos Diareli. Peor si el calzón está cochino ahí. Ya saben. Ha llegado el ratón para hacer justicia. Con esos calzones sucios, ¿ya? Acá están mis dos hojitas, ¿ya? Ya, ahora, de estas hojitas, de estas flores, que ustedes pueden reemplazar con cualquier flor que ustedes tengan, pero de este tamaño. Ya, Jovanela, te esperamos, ¿ya? Que sea así grande, mira. Ya, así grande. Que también lo pueden reemplazar por esta flor grande de acá, de la regleta. Igual, igual, el modelo de la flor de la regleta va a ir en el molde. Ya que ustedes lo van a usar. Entonces, son tres hojitas que voy a usar. Y lo voy a pintar de color naranja. Voy a usar igual pintura translúcida. Y esto que es amarillo, vamos a usar naranja. Y lo voy a hacer ahora amarillo. Aquí he hecho naranja y esto lo he pintado internamente con rojo. Y esto que es amarillo, vamos a usar naranja. Pintura translúcida. Y para que se note también acá los contornos, antes de cortar. Por eso no he cortado todavía, para poder pintar acá. Ya, para que quede bonito. También los contornos. Ya, en la muestra acá no logré pintarlo, por eso es que no se nota mucho. Entonces, yo ya le hice unos pequeños, le di una pequeña pintadita con blanco para que ya, bueno, resalte un poquito más. Así. Dice que se lo lleve a lavar y de paso que le ponga un panche. Ya sabe que llegó el terror de los calzones tirados. Vayan a lavar sus calzones. No sean ociositas. O métanle ahí en la lavadora y ya. No lo dejen tirado. Porque don ratón, o bueno, es una ratona. Doña ratona se va a llevar. Ay, tienes problema con el internet, señor Jenny. Doña ratona se va a llevar todos sus calzones, todos susos, ¿no? Ya sabe. Así que tienen que cuidar. Ya, el último ahora. Ya, tres hojitas. Tres, tres flores. Con dos también se lo pueden hacer, pero no, no queda muy bonito. Queda muy, este. Sí, ya estamos un pelín de la meta. No queda muy, este, muy, muy pomponcito. Queda muy, este. Muy calatito, muy calatito. Hoy día terminé mi último proyecto de, a pedido. Está en la sala. Lo van a recoger mañana temprano. Y de aquí ya no recibo ni un pedido. Porque tengo que hacer los kits para, no es para el encuentro de artesanos. Felizmente mi esposo me está ayudando. Córtame tal cosa, tal cosa, tal cosa, me está ayudando. Entonces, armar los kits. Vamos a hacer los tunanteros. Proyecto de tunantero. Vas a llevar chuto. Argentino. Jauginita. Jauginita. Príncipe. Son cuatro. Quería sacar un proyecto más y me da el tiempo. Lo sacaré, si no, ya. Ya lo dictaré después, si hay mi página. Pero para las amigas de Lima y de todo el Perú, que desean aprender a hacer sus fofuchos tunanteros, su chuto, su guatrila, su jauginita, vamos a estar en la galería Shopping Center. Ya, las amigas que desean seguirnos, nosotros, nuestra página es Arte Hecho en Casa. Con ese nombre nos encuentras aquí en Facebook. Nos puedes encontrar en el YouTube, como Arte Hecho en Casa, by Carito Maguiño. Nos encuentras en el TikTok, como Arte Hecho en Casa. Dice, pobre ratona, se va a llevar un chasco porque va a creer que se lleva queso. Sí, pues. En vez de queso, va a llevar este, va a llevar este, otros olores. Se va a comer todo el fundillo de, de los calzones cochinos. Cuando encuentres los calzones huecos, sí o no sé, ¿ah? Y así que a lavar sus calzones, no dejen ahí tirar. ¿Por qué puedo comprar el comino? Buenas tardes. Comparte todo sobre el comino. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Estamos de nochecita ya acá en Perú. Desde México, hecha mano. ¿Cómo está? Bienvenida, gracias. Soy Carol Maguiño, soy dueña de la página Arte Hecho en Casa. Esta página que ven acá, mi logo. Estoy transmitiendo desde la ciudad de Huancayo, Perú. Espero que me acompañes siempre. Y que acompañes todo el evento sobre pelanas inéditas que está realizando esta hermosa página de la Miss Rosita. Ya tengo los 13 acortados. Están pintados nomás por la luz, por eso no se nota la intensidad, ¿no? Se ve un poco palo. Ya continuamos. Acá ya tengo el dientecito. Si está muy mueloncito, lo reducimos un poquito. A ver. A ver. Acá le vamos a enderezar un poquito. Ahora sí. Un poquito para hacerle la separación de sus dientes. Un amor así bonito. A ver. A ver. Esos bien, pesazos. Directo a comer los quesos. Hace tiempo. A ver, mientras va secando. A ver. A ver. Tenemos aquel párpado. Pero necesitamos darle un poquito de calor para darle un poquito de forma. Vale la pena esperar. A ver. Seguimos avanzando. Seguimos avanzando. Mientras caliente un poquito, vamos a aprovechar en echar pegamento. Al contorno de nuestra, de nuestro cofrecito, ante mi palito. ¿Qué les está pareciendo el proyecto? Está interesante. Está interesante. Vi un proyecto ayer que hizo la Miss, la Miss, la Miss Mariu. Y hizo un roco bebé con su pijama. Bien gracioso. A ver. Ahí quieres tornurar. Falta poquito. Ay, perdón. Ya, que vaya secando por acá. Mientras, este ya está calientito. Le damos un poquito de formita. Ya se infló. Ya. Listo. Eso está. Gracias, Carmencita. Gracias, señora Carmencita. Carmencita. Con mucho cuidado de no pegarse los dedos. Con mucho cuidado de no pegarse los dedos. Gracias, señora Carmencita. Gracias, señora Carmencita. Ahí está. ¿Ves? Romer. Ahí está la Miss Mariu. Ya ves. Su roco bebé. Vi. gracias Paulito Osorio mira ya lo tengo hasta ahí ya todavía no se le nota mucho su carito vamos a aprovechar en pegarle el dientecito ya vamos a pegarle de una vez a ver ubicamos a ver y ahora sí hola Virginia come ratón este es un ratón con el queso ya lo puse el dientecito ahora que voy a hacer le voy a pintar las chapitas de una vez porque si le pongo chapitas al final se me va a salir se me va a salir este el color o sea los bigotitos porque así me había pasado acá pinté los bigotes estos y de ahí le eché el rubor y se me salió mejor lo pinto de una vez los chapitas estoy usando el acrílico rojo ya acrílico no traslúcido rojo y así come queso ajá el come queso y ahora sí voy a estar más tranquila listo está caliente está así montan sus ojos sus ojitos son estos ojitos resinaditos ya estos son los que los voy a colocar si ustedes tienen otros ojitos así redonditos lo colocan yo lo voy a colocar estos ya primero ubican después ya le dan una puntadita con chemer a los ojitos a ver queda bien ahí a ver a ver poniéndole la nariz acá va ahí su nariz acá va ahí su nariz vamos a sacar un poquito de pegamento acá con los ojitos pequeños es un poquito fastidioso trabajar no a veces se nos pega en la mano y manchamos a ver ahora está vamos a ver ahora sí y lo aseguran bien volví cargú muy bien volviste ya ahora ya le puedo pegar su nariz miren vamos a pegarle la nariz aseguran bien aseguran bien a ver vamos a pegar nuevamente el diente porque estaba chueco a ver a ver a ver a ver tiene que estar bien centradito si no no se ve bien yo hacerte profesor que hermoso me ha encantado la escuela marilú ah sí sí me acuerdo marilú comentaste mi página verdad sí me acuerdo y ahora vamos a pegarle sus orejas este es acá este es acá miren ahí parece un marciano ahí ya tiene vamos a ubicarle sus orejas a ver vamos a darle ya está tomando forma ya está tomando forma a ver ahora sí a ver este ubicamos vamos a pegar con pegamento instantáneo ya está tomando ya está tomando qué forma qué forma tendrán los marcianos los ponen de distintas formas hasta que no veamos un marciano en vivo y en directo no se veamos no se veamos no se veamos no se veamos listo Pues un marciano estaba. Ahora sí, mire. Esto es lo que más quiero. Ahora, agarramos pintura negra, un liner, le vamos a pintar sus pestañotas. A ver, sus pestañotas. Sus pestañotas. A ver, una pestaña más. Un, dos, cuatro. Vamos a ponerle más pestañas. Ya. Sus sexys pestañas. Y sus bigotes, vamos a hacerlo. A ver. Sale de acá. Uno. Dos. Tres. Tres. Acá está. Ahora el otro lado. Ya está teniendo cara de ratón. Ese. Sí. El primero quiere comerse todos los quesos y llevarse todos los calzones sucios. Una vez que lleva, ahí reciba ahí al odontólogo. Acá está teniendo. Sí. Sí. Acá su naricita le vamos a hacer un punto de luz. Ya. un punto de luz en su nariz a ver un poquito más ya si o no primero se va a llevar los calzones y así pensando que es queso ya hasta ahí que vaya secando mientras terminamos nosotros ahora esto del cofrecito a ver en orden en orden ya va a ser dos horas que estoy acá ya falta poco ya falta poco a ver que va lloreando acá tenemos un palito vamos a hacer un hueco este es el palito que va a unir el cuerpo es un onda dientes no es muy grueso un palito de dientes ay gracias Marilu para que sostenga la cabecita con el cuerpo con la cabeza no es el palito que va un palito delgado no más porque es una fofucha pequeña un muñeco pequeño cuando son este fofuchas normal muñecos grandes ahí si tiene que ser estos palitos estos palitos tienen que ser más gruesos el delgado es muy muy frágil ahora vamos a aprovechar en ir pegando cuando peguen esto peguen así normal no lo estiren no porque siempre tenemos la costumbre cuando forramos algo estiramos el microporoso no lo estiren porque si no va a quedar así un poco reducido ¿no? medio metido y eso es lo que no queremos a ver un poquito más y acá unimos estos dos podemos usar pegamento instantáneo no hay problema y unimos ok emparejamos bien bien esta es acá la tapa de acá mira, es una latita de trozos de atumbe y esto vamos a pegar acá abajo echan pegamento instantáneo todo el contorno y no, 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 no como decoración yo le puse este strass, no, acá abajito se le pueden poner alguna greca perlitas florcitas lo que ustedes gusten como acá nos faltó un poquito acá lo vamos a completar y lo completamos ya ves listo, que tal dice, espero que bien que papá Dios revenido ay, gracias lindo cofrecito si, salió bonito seguimos, seguimos, seguimos guardamos continuamos con nuestra función que ya nos falta poquitito a ver nuestro ratón espera por su cuerpo y ahora vamos a pegarle los brazos vamos a pegarle los brazos con silicona caliente ya con silicona caliente porque si lo pegan con chemer se les va a salir como vamos con los difundidos llegamos o no a ver aquí vamos a y van aquí igual nuestro cofrecito ya está bien ya está simpático simpático ah, 517 hola Yesenia llegaste mira ya, ya está entonces como esto ya está pegado y acá hay un alambre entonces yo ya puedo doblar darle movimiento a mis bracitos pongamos esto le mando un poquito por acá el alambre es bastante durito ya ya ves entonces yo lo que hago siempre es darle una puntadita de chemer abajo y le doy la ubicación que yo deseo de mis bracitos no me gusta que los brazos me queden así saludos Yesenia ya ya está así ya ahora sí le puedo pegar su cabeza a ver vamos a ubicarle su cabecita centramos bien desde el pegamento a ver y puede ir acá y a ver mírale con sus dientotes ahora sí puede echar silicona y le pongo su cabeza a ver miren hola hola voy a comer sus calzones cochinos con olor a queso ahora he usado este marabú gracias giovane hola blancanieves cómo estás campanita Kimberly y vamos a ubicarle su pelo mira su melena sí yo le puse este color medio medio color chicle moradito pero ustedes pueden ponerle el color que ustedes deseen si lo hacen machito machito pongamos hace una pelana ratón no o sea le hacen ya con cuerpo entero con sus piernitas no ya le pueden poner esto en color negro porque va a ser varón machito no queda queda bonito también color negro casi casi le pongo este color negro pero me recordé que ella es que es mujercita entonces tuve que cambiarle de color de una flor no va a salir un machito no la despelucarita una despelucada a ver acomodamos sus su melena sus pelucas ya miren está con se acuerdan ustedes ustedes han visto cuando eran chicas jóvenes se acuerdan de la novela la quinceañera a ver quienes son de ese tiempo de esa época de la novela la quinceañera que hayan visto la quinceañera con la de la noriega y trabajada talía se acuerdan a ver quien se acuerda quien se acuerda de la quinceañera ahí tenían se acuerdan que tenían su peyote ya ves yo también me acuerdo he visto esa novela ya ves y tenía así pues sus sus mechones que estaba en toda la moda el memo el pancho ahí te ves el malo era memo pancho beatriz se llamaba no la la que hace de la talía era beatriz la la principal la de la noriega no me acuerdo ya ves te lo veo mexicana pues no me acuerdo como se llamaba la maricruz maricruz mira ahora le vamos a poner su su collar de plumas aquí llegaron más calzones que ay ya ves mi misma consulta la base que estoy utilizando para poner al ratón ay a esto este esta es una basecita que me compré una vez aquella vez tenía en venta ya lo vendí esto es para poner huevitos entonces yo uso siempre que pinto caras cualquier cosa yo uso esta basecita ahí lo sostengo para termoformar el copete de alf si pues no hoy también el alf hoy verdad no podríamos hacerle alf pero mucho trabajo mucho trabajo alf también era hermoso el tiempo daba alf la quinceañera tus tantas puras novelas mexicanas nomás veíamos acá en Perú ahora están con la con la con la con las novelas turcas usaban esos aretes grandes no pucha toda la modera pero todas las chicas veían sus peinadasos que tenían así sus copetes son modas pues ahora los muchachos ahora con sus cortes chiquitos parecen son sus épocas pues no uno ya vivió su época ellos ya están en su época hola mis acá andamos gracias mireia está su su emplumado mira ve ustedes también lo pueden hacer hasta ahí y le hacen una puntera mira qué hermoso hermosa miratona despelucada dice jaja es un pata y la otra ¿qué dice? ¿qué dices? dice yo hasta tengo quince años no me hagan ay sí fue en una pata y la otra de jaja 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 tarde tiene quince años no sean las chistosas hay unas cuantas nomás que no serán base 3 de base 3 la mayoría ya hemos pasado jaja unas cuantas jovencitos mire ya ahora vamos a trabajar ya netamente la flor ya la flor vamos a trabajar directamente acá en el cuerpecito entonces agarran su chémer echan acá al centro y lo acomodan ya ahora el siguiente van a ir pegando pero así intercalando intercalando un poquito o sea que no les quede todos los pétalos en la misma dirección sino intermedio jaja 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 yo soy de la cherezada de esa novela de las mil y unas jaja así ve mire jaja 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 que otra novela mexicana la usurpadora la usurpadora esta vez miren mirenlo y acá tengo su alita acá vamos a pegarle sus alitas antes de pegar todo a ver ubicamos sus alitas porque eres una ratona alita alita una pelana ratona alita ya está con sus alitas la intrusa no los ricos también lloran dice la nare no ha visto nada dice no ha visto nada alcanzar una estrella y tape con el capetillo no y la chica la de lente que más había aparte de eso el otro donde actúa Ricky Martin la sasha como se llama muñecos de papel ahí está muñecos de papel acá al centro a ver cuál es la unión la unión donde estés no se distingue a ver ahí a ver ubicamos centrito chicas centrito ya estamos ya terminando ya pasamos de la meta estamos contentos mujeres un camino ahí tape no con la 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 morenita era la la león la león y la chica la otra era la la bibi gaitán creo que era no me acuerdo ya ves menos coraje ya falta poquito vamos a asegurarle bien todas las novelas habidas y por haber acá vemos bastante novela mexicana ya no veo ya no veo pues veía en mis tiempos mozos rubí también rubí 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 no teleza no teleza rubí a ver vamos a asegurarle bien que no esté tembleque a ver hola adriana cómo estás a ver acá vamos a asegurar porque se está moviendo a ver acá también a ver ya que seque la silicona lo malo son los pelitos no acá tengo mi par de hojitas que lo puse a un costado ustedes si quieren le ponen más hojitas y esto va a ir acá a un costado a ver acá vamos a darle un poco de movimiento a ver vamos a acomodarle bonita ahora sí aquí así me oye estaré hablando bajito yo que nunca hablo bajo o súbele el volumen a tu a tu celular a veces el internet también hace de las suyas chicas a ver esto lo pegamos acá ahora sí corazón salvaje ahí está ves muchas tantas novelas vamos a hacerle un corte vamos a terminar todo emplumadas acá a ver ya está acá le puse una flor en su mano como para que esté llevando algo de estas florcitas mira que ya vienen hechas lo coloque ahí en su manito para que esté agarrando algo no no esté dice ya casi se ve el come que sí la come queso a ver vamos a pegarle en su manito ya casi casi ya ya no falta nada a ver acá está ya está en su manito ¿la ves? tiene una flor en su manito y está todo listo a ver vamos a terminamos ya acá ya chicas les voy a anotar acá a ver a ver quiero escribir ¿dónde voy a escribir? ¿alguien puede poner mi número de mi número de celular por favor acá voy a poner ya le voy a poner y a ver acá voy a poner mi número de celular a ver a ver ¿dónde está? ahorita vamos a tomar la captura ahorita 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 pero quiero buscar el que puse yo para que hay una amiguita que hay una amiguita que no tiene whatsapp entonces a ese ya lo perdí a ver a ver a ver para que me buscas en facebook como carito mañiño ya la amiguita que no tiene este que no tiene whatsapp me escribe ese número a mi a mi a mi número de a mi número personal a mi facebook personal a ver ya lo acabo de fijar a ver a ver a ver a ver a ver el rey del gana ahí está esas eran las brasileras avenida perú que más había internet está fatal hoy internet está fatal voy a seguir poniendo para las que no tienen mi número de para las que no tienen mi mi número de celular lo estoy volviendo a poner ya consuelo molocho pero acá no encuentro mi comentario que barbaridad se pierde ya entonces miren chicas está al revés miren así quedó nuestra ratona come queso come calzones acá está la original y acá está mira qué tal quedó hermoso entonces lo que van a hacer ustedes es a ver hoy se pasa rápido los comentarios qué pasó ya chicas atentas ahora van a hacer la captura ya empiecen a hacer su captura la captura siempre yo pido al final donde salgo con los dos proyectos ya con los dos proyectos ya me van a mandar al número de celular que está fijado ahí por whatsapp si no son de perú si no son de perú le adicionan el más 51 y con el número ya para yo enviarles en su captura tiene que figurar su nombre con su loguito su monigote ahí que son de que el distribuidor de contenido que han compartido ya entonces empiecen si no llegan a su comentario busquen ahí todas las que han compartido y tienen el logo el símbolo el monigote de distribuidor de contenido ya ya ves para que se pueda llevar el molde el molde les estaré llevando más tarde porque en pdf les estoy enviando últimamente molde en pdf ya entonces tengo que escanear entonces les voy a enviar mañana pero las capturas me la van enviar hoy hoy hasta la medianoche hora peruana hoy ya ya muy bien vamos a posar hoy hasta la medianoche por favor las capturas para enviar vuelvo a recalcar vuelvo a recalcar chicos estos moldes son de venta pero como ustedes han ayudado a llegar a la meta ustedes se lo llevan gratis pero es para ustedes porque después ya para mañana ya estos moldes yo los vendo ya estos moldes son de venta ya gracias lismarly gracias campanitas gracias giovanela señora carmencita nos vemos en lima voy a llevar mis tunanteros señora carmencita giovanela giovanela nos vemos en lima luis yudita bien verito nos vemos nos vemos en el encuentro irás no hola gracias ale gonzález jazmín cordona ya rosito a la milla luis yudit ricio ella es de acá de huancayo señora sandrita milena ya nos vemos para que puedan hacer mira si no tienen lo pueden hacer en 2d ya les dije no en técnica 2d si no tienen la termoforma pero si desean adquirirla y son de acá de perú me la piden a mí ya y si alguna amiguita que que es de acá de perú y va a ir al encuentro a llevar taller y desea alguna termoforma algo me contacta me dice nos vemos en lima claro pongamos giovanela deseas algo que te lleve una termoforma algo ya tú me avisas por interno ya me avisas por interno pero si voy a llevar algunas cositas que voy a usar netamente en mis proyectos ya gracias gracias señora norita nos vemos en lima entonces gracias mis rosita mis ro ro espero verte también en lima ya ave fénix por la invitación entonces chicas les invito a que sigan conectándose en este evento un montón de pelanas de todas las formas de todos los o sea pongamos este verito va a ser una vaquita pelana pero es una adita ya entonces si tanto con distintos uniformes son unas variaciones no entonces muchísimas gracias mi rose muchísimas gracias chicas a Sara López y a todos espero sus capturas hasta la medianoche y a mañana les estoy enviando ya cuídense gracias por la compañía por todo gracias gracias